este segundo cuarto también tenemos la posibilidad de apreciar la naturaleza tener acceso para salir tenemos un espacio suficiente para tener nuestra cama king nuestra cama queen tenemos nuestro closet aquí en la parte de enfrente donde podemos ubicar muy bien el televisor no tenemos el walk-in closet pero tenemos igual un baño súper espacioso y al final hemos creado un pequeño asiento para que puedas disfrutar de una buena ducha y